Hola mis amigos de Youtube, como están? Soy otra vez TF Coyote F1 y ahora vuelvo al ataque con otro video review acerca de mis vehículos de colección y bueno, ahora les traigo otro video review más sobre un automóvil, o sea sobre un vehículo de la promoción de Shell con Lego, sobre los autos de Lego de Ferrari con motor a micro profusión y en esta ocasión les traigo a el camión oficial de la marca Ferrari en Legos y bueno, pongo la cámara aquí y empecemos bueno, aquí lo tienen, en toda su gloria y majestad como pueden ver este color rojo, color oficial de la marca Ferrari y entre su detalle pueden ver la licencia de Iveco exactamente es un camión Iveco, Iveco Stralis ahí dice Iveco Stralis también pueden ver el, eso pequeño es el logo de la marca o sea, es el logo de la escudería Ferrari el logo actual ahí pueden ver que la matrícula o la patente dice AW281EF las luces, las tomas de aire que tiene los tomas de aire laterales pueden ver ahí otro logo de la escudería Ferrari y acá otro logo más de la escudería Ferrari excelente este camión que tiene algunos de detalles por ejemplo ahí pueden ver en sticker el gancho para remolque además esa fricción como todos los vehículos que promociona Shell y ahora voy a hacer un pequeño comparativo con este otro camión como pueden ver las diferencias, las principales diferencias que tiene son como por ejemplo las numeraciones de la patente que también pueden ver que este tiene la página web www.ferrariworld.com y este no tiene esa página web pueden ver ahí el logo anterior de la escudería Ferrari que se usó entre 2007 y 2010 y el logotipo actual ahí pueden ver el logo anterior de la escudería Ferrari y el logotipo actual detalle que este ya lo había mencionado y otra cosa es que este tiene seis ruedas y este solamente tiene cuatro ya bueno ya bueno dejo este a un lado y sigamos mostrando esto mi opinión me pareció muy genial este camión muy bueno me pareció me encanta demasiado de hecho son solamente tres los que a mí más me gustaron estos vehículos que promociona Shell muy excelente y ahora lo voy a hacer correr lo he hecho para adelante o sea para atrás y si lo hago correr puede hacer piruetas puede hacer piruetas como puede hacer piruetas o sea puede hacer trompos este vehículo bueno todos los vehículos de esta promoción son así y bueno ahora recomendarlo si alguien quiere este camión yo simplemente se lo recomiendo a todos los tifos y de la Ferrari y a todos los que les gustan los camiones también ya saben la recomendación en otro en mi otro video en mi video en el otro video donde yo les mostré también un Ferrari de la promoción que aprovechen esta promoción que vayan a cargar que le vayan a cargar combustible a su auto en un en una bomba de gasolina Shell y que y que además y que además adquieran estos modelos que son muy bonitos y muy buenos y bueno con esto ya me despido ya no tengo nada más que decir solo como siempre recuerden esa recomendación y soy TF Coyote F1 nos vemos en otro video review más chao que estén todos bien chao